... Aquí estamos, aquí seguimos, es pues, Boulevard Periodismo, responsable para Ciudadanos y nunca mejor esto de Ciudadanía porque vamos a hablar con la recién estrenada Coordinadora General de Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista de grandes aportes a la democracia dominicana, sobre todo se recuerda con mucho afecto y mucho agradecimiento el trabajo de los observadores electorales de Participación Ciudadana en los primeros años de existencia de esa institución, 93, 94 creo que fue, que se creó. Y entonces, el tiempo ha pasado, ya es hora de que hablemos de la realidad de Participación Ciudadana con Doña Rosalía Sosa. Doctora Sosa, nuestros respetos. Buenos días, Pablo. ¿Cómo usted se siente? Leonora Ramírez. Buenos días. ¿Cómo usted está? Hablemos de Participación Ciudadana en la etapa que recién se inicia, salida del director ejecutivo Javier, nuestro amigo Javier Cabreja, la entrada de Rosalía Sosa. ¿Cómo encuentra Rosalía Sosa a Participación Ciudadana en estos momentos? Rosalía Sosa encuentra Participación Ciudadana en su mejor momento. Después de ese trabajo arduo de los voluntarios y del Consejo Nacional, la observación electoral. Participación Ciudadana es una institución con una credibilidad pública nacional e internacional que nadie se imagina. Cada vez que yo voy a los lugares con mi loguito de participación, todo el mundo dice, qué bien están haciendo ustedes el trabajo, sigan, pero cuídense. En estos momentos, pues, estamos revisándonos internamente cuál es nuestra misión y nuestra visión porque, como tú dijiste, nosotros nos identifican con las observaciones electorales. Pero realmente Participación Ciudadana trabaja en lo que se llama la transparencia en el sector público. Eso es uno de nuestros grandes componentes que tenemos. Y en este sentido, pues, tenemos un reto, que es el protocolo por la transparencia que firmó el candidato Danilo Medina y la candidata Margarita Sedeño, de los cuales tiene 21 puntos. Y en esos puntos, pues, lo que nosotros estamos llamando la atención, precisamente a los 30 días, ¿verdad?, de la juramentación del presidente y la vicepresidenta, del cumplimiento de esos 21 puntos. Esa es nuestra tarea en estos momentos. Participación Ciudadana reclama el cumplimiento de esos puntos y no solamente el cumplimiento de esos puntos, el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Eso es lo que más nosotros reclamamos y particularmente el punto que se vence, que es la declaración jurada de bienes. Entonces, nosotros nos cuestionamos en el sentido de que el artículo 146 de la Constitución, numeral 3, dice que es obligación de los funcionarios públicos. Obligación, quiero llamar la atención, de la declaración jurada de bienes y siempre tenerla disponible para demostrar el origen de sus bienes. Como los funcionarios públicos recién entrantes, ¿verdad?, se juramentaron y dijeron que iban a cumplir con la Constitución, nosotros hacemos un llamado público, el artículo 146, numeral 3, que cumplan con la declaración jurada de bienes. Y además, además, los funcionarios salientes también que depositen su declaración jurada de bienes. ¿Cuáles son los otros puntos de ese pacto por la transparencia, digamos de mayor relevancia, que firmaron los dos candidatos, entonces candidatos con participación ciudadana? El cumplimiento de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, tanto de la OEA como de la ONU. El cumplimiento del Comité de... las recomendaciones que hace el Comité de Expertos, ¿verdad?, con la lucha contra la corrupción. La declaración de Guatemala de una región libre de corrupción. El tema de la cuenta única, es decir, de los ingresos y de los gastos. Para nadie es un secreto que hay más de 2.000 cuentas que no se registran sobre los ingresos del Estado dominicano, porque queremos llamar la atención. A veces hablamos, por ejemplo, poder ejecutivo, legislativo, judicial. El Estado es uno, así lo dice la Constitución, dividido. También el uso racional, ¿verdad?, del gasto. El tema de tipificar el enriquecimiento ilícito y sin causa, que es grave, que está en el proyecto de Código Penal y que se hacen ajustes con nuestro vetusto Código Penal actual. El tema del uso, del erradicar el clientelismo, la duplicidad de funciones, de muchas direcciones que hay. Es decir, son... es bastante los 21 puntos. Bueno, pero esto de los puntos es bien delicado, porque creo que lo de la transparencia es una de las cosas más graves que tenemos. ¿Cómo está evaluado el país dominicano por los foros internacionales en lo que tiene que ver con transparencia? Te digo porque con relación al pasado uno siente ciertos avances. Me refiero a la ley de libre acceso, que no existía hace 10 años. O sea, ¿ha habido avances? ¿Hay retrocesos? ¿Cómo evalúa participación ciudadana el problema de la transparencia a partir de la realidad dominicana y en el paso del tiempo, o sea, en los últimos 10, 15 años? Ha habido avances, ¿verdad? Porque decir que la República Dominicana ocupa el 144 lugar por el uso inadecuado de los recursos públicos, el transfugismo, ¿verdad? Eso es importante. Es un reconocimiento internacional negativo, pero es una visión interna y un monitoreo y seguimiento a la gestión pública. El aumento de, vamos a decir, la inflación legislativa, la ley de acceso a la información pública, la ley de administración pública, la misma constitución del 2010 significa avances. Lo que participación ciudadana reclama no solamente es las leyes, sino la implementación. Nosotros los dominicanos nos quemamos en la implementación, porque ¿de qué me vale tener una ley si no se cumpla? Y sobre todo, el sistema de consecuencias, que haya un real sistema de consecuencias, que el que viola la ley sea sancionado, y no la sanción moral que ejerce la sociedad con la crítica a los medios de comunicación, sino una verdadera sanción. Pero ha tenido en toda su trayectoria participación ciudadana los ojos muy puestos en el Poder Ejecutivo, por razones obvias, por todo lo que usted acaba de plantear aquí. Pero hay otras instancias del Estado, el Congreso y los municipios, en donde se replica prácticamente lo mismo. ¿Ha habido algún acuerdo con el Congreso para un mejor desempeño de la transparencia, con los alcaldes? ¿Tiene la participación ciudadana también puesta la mirada en esas instancias? Pues claro que sí. Nosotros tenemos puestos los ojos en donde quiera que se use el recurso público. En el Congreso de la Nación también hemos llamado la atención y hemos monitoreado cierto uso inadecuado de recursos. En el tema de la municipalidad, con nuestros comités provinciales y regionales, también nosotros hacemos monitoreo. Incentivamos la aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Damos capacitaciones para que las personas utilicen esa herramienta y si no, vayan al recurso de amparo, a la acción constitucional de amparo. Claro que sí. Participación ciudadana tiene 4 mil voluntarios y todos esos voluntariados reciben una capacitación para hacer el uso adecuado de una ciudadanía que conoce cuáles son sus derechos y exigir el cumplimiento de la función pública. Un dato importante, ¿qué entidad dominicana, no sé si es participación ciudadana, hace la investigación interna para este ranking mundial del foro económico? Por ejemplo, el ranking de competitividad que lo presentaron hace poco, donde salimos muy mal evaluados. ¿Tiene que ver participación ciudadana o cuál ONG hace ese trabajo interno? Nosotros el que hacemos es el de transparencia internacional, la percepción de la corrupción, del cual transparencia internacional, nosotros somos capítulo nacional de transparencia internacional, ha monitoreado y ha establecido la pésima percepción que tiene el ciudadano del uso inadecuado de los recursos públicos. O sea que cuando Transparencia, la organización mundial, se expresa y hace el ranking, la opinión que se toma en cuenta es la investigación que hace su versión local, que es participación ciudadana. Ciertamente. Es así. Es así. Y todos los informes que hace Transparencia, por ejemplo, el tema de... Se nutre de participación ciudadana. Y nosotros no nutrimos del ejercicio, ¿verdad?, que hacemos de la ley de libre acceso a la información pública. Es decir, que nosotros depositamos comunicaciones, ¿verdad?, sencillas, con motivo de que cualquier ciudadano también lo puede hacer, para solicitar la información. En el caso del foro económico, que habla también de educación, que somos muy mal evaluados, el dato, ¿quién lo hace? La versión dominicana. La versión dominicana, la fuente, son las propias instituciones públicas. O sea, en esos temas no hay participación ciudadana, sino que ellos directamente entran a la base de datos de los ministerios y ven la situación. Ven la situación y además ellos recogen la información en los medios de comunicación y, claro, se nutran de nuestros informes que están en nuestra página web. Ok. Hay un tema en torno a participación ciudadana que es un poco la dificultad para mantener cierto equilibrio. Y siempre hay unas sospechas. Es muy lógico el pleito participación ciudadana-poder ejecutivo. Cambia, según cambia el poder ejecutivo, ha cambiado el matiz del pleito, pero la esencia es la misma. En ese sentido, en participación ciudadana, ¿cómo se actúa a partir de un gobierno peledeísta y hasta qué punto participación ciudadana tiene, como dice el PLD, un componente especialmente anti-peledeísta? ¿Hasta qué punto es eso? Incluso se habla, no demostrado, que la salida de Javier Cabreja de participación ciudadana tuvo que ver con que Javier Cabreja no era lo suficiente... Estoy hablando de argumentos del PLD, ¿no? Javier Cabreja no era lo suficientemente ácido contra el gobierno de Leonel Fernández en su momento como debía ser. ¿Qué tiene eso de verdad? Hablemos un poco de esa parte. Primeramente, participación ciudadana no tiene conflicto con ningún gobierno, ni con ningún partido político. Según nuestro, vamos a decir, nuestra constitución, nosotros somos una institución, contrapeso, ¿verdad?, que hacemos articulación, monitoreo y seguimiento. Cualquier partido que vaya a gobernar va a tener un aliado en participación ciudadana para decirle las cosas que están bien y que están mal. Sí, pero doctora, usted no me puede negar los viejos conflictos de participación ciudadana. No, porque los periodos de elección... Aquí ha habido un momento donde agentes de participación ciudadana se leara públicamente, yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres, de un presidente de la Asamblea Nacional que le dijo a una personalidad de participación ciudadana que era el principal enemigo de la democracia. Entonces, si eso no es un conflicto, que venga Dios y lo vea. No, 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 o sea, yo le digo, nosotros siempre hemos hecho el trabajo. Sí, pero me refiero a que acaba de decir que no al conflicto, yo creo que es demasiado evidente que participación ciudadana ha tenido conflictos, rifirraferis en España, choques, contradicciones de argumentos con el poder ejecutivo. Sí, porque a nadie le gusta que lo monitoreen, eso es nuestra función, el monitoreo y el seguimiento. Por eso nosotros somos aliados para decirle las cosas que están bien y que están mal. No, no digo que fue por lo del conflicto, que me negó lo del conflicto y lo del conflicto ha estado ahí en más de un gobierno de más de un partido. Exactamente, participación ciudadana ha sido muy coherente, siempre ha trabajado en la transparencia, en las observaciones, en el tema de justicia. La salida de Javier Cabreja después de 11 años de trabajo intenso y Javier Cabreja siempre ha tenido la misma línea y pueden verlo en los periódicos, en sus declaraciones, siempre ha tenido la misma línea. No tuvo conflicto con nadie. Fue una decisión personal de salir de la institución y creo que 11 años es suficiente para buscar nuevos caminos, creemos nosotros. Yo espero no durar 10 años en participación ciudadana, ¿verdad? Porque hay que buscar otros caminos. Nosotros siempre, ¿verdad? Buscamos ese contrapeso, hacemos siempre ese contrapeso y realmente cuando estuvo el PRD decían que nosotros éramos un comité de base. O sea que siempre el que detenta el poder, que no le gusta que lo controlen, que lo monitoren y le den seguimiento, busca en nosotros, vamos a decir, una justificación que se le cae. Porque siempre participación ciudadana ha sido coherente con sus exigencias, con sus reclamos y que es malo decir que queremos que se cumpla con la constitución y la ley. Esa es la coherencia de nosotros. ¿Cómo evalúa participación en este primer mes de gobierno del presidente Danilo Medina, sobre todo a partir de ese protocolo de transparencia que firmó cuando era candidato? Nosotros evaluamos en ciertas medidas positivas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema del decreto de la austeridad es importante. La carta de compromiso que firmaron los funcionarios es importante. Pero que no se queden en decretos y acciones, ¿verdad? Así de firmar un compromiso, nosotros queremos implementación, buenos mensajes, sistema de consecuencias, cumplimiento de la constitución de la ley. Y, por ejemplo, como comenzamos a hablar, queremos el cumplimiento del depósito de las declaraciones juradas de los funcionarios entrantes y salientes. Este es nuestro primer punto que vamos a monitorear a partir de mañana. Que, por cierto, se cumple, el plazo se cumple hoy, que estamos a 17. 30 días. Eran 30 días, hoy es el día 31, o sea que a partir de ahora, hoy va a ser noticia, sigue en CDN, que le daremos cobertura especial a eso, a ver qué ocurre, qué reacción hay desde el Poder Ejecutivo, porque ya esto es un relajo institucionalizado. En el sentido de no declarar y de que no pase nada, de que el ministro de la Presidencia haga la observación, luego se amenaza con no pagar, pero sí se paga. Entonces, vamos a ver si ahora, como estamos en un gobierno de hacer lo que nunca se hizo, vamos a estar atentos esta semana y a partir de hoy a ver qué puede ocurrir. Una cosa, Pablo, yo quiero decir algo. El funcionario que no cumple con la Constitución debe irse para su casa. Aquel que no cumple con el artículo 46, numeral 3, que se ha cancelado, es un reclamo de participación ciudadana. No vamos a hablar con paño tibio, que no le paguen, que no le paguen. El que no cumple debe ser retirado de su función. Lo que pasa, doctora, es que eso se oye muy bien, pero en la medida en que el 90% no ha cumplido con el requisito, yo pienso que un gobierno no puede cancelar al 90% de su funcionario. Pero el presidente Danilo Medina que dé un mensaje claro. Ahora sí. De persecución de los actos de incumplimiento de la Constitución de su gabinete. Que dé un mensaje claro. Y ya es el primer mensaje que puede dar claro. No, no, pero me refiero a lo de la cancelación. Que el problema está en que se ha creado toda una cultura de irrespeto a ese 146, numeral 3. Que en el mejor de los casos lo que se ha hablado es de... Sería un paso de avance el que los cheques no salieran. Sería un paso de avance. Porque el problema es que ahora mismo incluso hay un asunto interesante. Fíjense cómo el presidente, que es el más ocupado de todos, porque Danilo Medina no ha tenido vida en los últimos 18 meses. Resulta que sí que él hizo su declaración. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente tenga tiempo, haya tenido tiempo para presentar su declaración y los demás no? O sea, es inaceptable. Es importante el buen ejemplo que está dando el presidente Medina. O sea, él comenzó, ¿verdad? Con él mismo. El ejemplo comienza por la propia casa. Pero nosotros llamamos la atención. Queremos el cumplimiento de la Constitución y de aquellos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Una pregunta incómoda, pero que hay que hacerla porque ha estado en la agenda y esto se ha publicitado. Tiene que ver con la militancia en la dirección del PRD del compañero de la doctora Sosa. ¿Hasta qué punto usted se ha sentido mal o atacada innecesariamente o injustificadamente por los que han hablado de que es un poco... ¿Qué palabra utilizar? Que llama la atención que el compañero con quien comparte la vida sea un miembro del PRD, de la dirección del PRD, creo que es vicepresidente, y que es una persona que se ha caracterizado por ser muy frontal al gobierno del PLD. ¿Esto cómo se ha manejado? ¿Se habló en Participación Ciudadana cuando se iba a elegir a Rosalía Sosa de que podría ser un inconveniente o no? Rosalía Sosa es una profesional con luz propia. Todos los que conocen a la profesora Rosalía Sosa, a la abogada Rosalía Sosa, a la ciudadana Rosalía Sosa, conocen que yo tengo mi pensamiento, mi independencia, y que yo vivo muy orgullosa de ser la esposa de Franklin García Fermín. Él es una persona, un político, ahora que está en sus cuestiones políticas, es un profesional honorable, decente, y algo que yo admiro de Franklin García Fermín es que todo lo que tiene es por su esfuerzo. Y eso es encomiable en una persona. El cuestionamiento no ha sido en términos personales de su honradez. Nadie lo ha tocado por ahí. El cuestionamiento de lo que se ha hablado es de su militancia en la dirección del PRD. Aquí todo el mundo, aquí nos conocemos. A García Fermín se conoce bien y saben sus atributos morales. De eso no se ha tocado. Ahora bien, me da mucha pena que a Rosalía Sosa, mujer, porque si hubiera sido hombre, no lo hacen, se cuestione por ser la esposa de un militante de un partido. Yo tengo una línea, ¿verdad? Seguro que participación de Ciudadanas sopesó eso. Y no solamente en participación, en todos los lugares donde yo me he desenvuelto, siempre se ha hablado de mi vida personal, ¿verdad? Y eso es bueno. Yo soy una mujer transparente. Siempre he actuado por cumplimiento de mi propia, ¿verdad? Vida moral, de la ley, de la Constitución. Y mi vida está ahí. Yo tengo desde el 2007 Participación Ciudadana trabajando y siempre he actuado bajo los principios y el Estatuto Orgánico de Participación Ciudadana. No sé por qué ahora sale eso, porque yo duré 19 años trabajando en el sistema de justicia y yo trabajé con Radame Jiménez Peña, trabajé con Francisco Domínguez Brito en los proyectos de reforma judicial y nunca salió eso. Porque nunca había tenido una posición tan importante como la de ser vocero autorizado de Participación Ciudadana, que es una especie de, ¿cómo le digo? Aquí hay gente todavía que se cree que sociedad civil es Participación Ciudadana y fin. Aquí nosotros tenemos que explicarle a la gente muchísimas veces que no, 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 que Participación Ciudadana, Ángel, Finjus, Cone, Fenatrano, no son la sociedad civil, sino parte de la sociedad civil. Entonces, como fueron los primeros, los que trajeron más el término de la participación de la ciudadanía, a veces la gente se equivoca, lo que le da un gran poder. O sea, Participación Ciudadana, sin ser un partido, sin tener 0,3% de la gente que vota en el proceso electoral, tiene un poder mediático increíble. Y si no, hablen con Roberto Rosario Márquez para ver si es verdad o mentira. Entonces, el cargo que usted tiene ahora no es un cargo cualquiera, es un cargo importante. Muy importante, y sobre todo que nosotros somos la voz de aquellos que nos escuchan. Sobre todo eso. Sobre todo nosotros somos la voz de la transparencia, ¿verdad? Y yo espero, Rosalía Sosa Pérez, cumplir con la misión de Participación Ciudadana. No con la misión, con la nueva misión de Participación Ciudadana. ¿Cuál es esa nueva misión? Estamos en proceso de rediseño, de rediseño, porque ahora nuestra misión es a cuatro años, ¿verdad? Con un abanico de proyectos de trabajo más amplio, trabajar más con el tema constitucional, empoderar a los ciudadanos realmente de cuáles son sus derechos ciudadanos y más control por parte del ciudadano sobre la gestión pública. Entonces, nosotros estamos revisándonos internamente. ¿Tocaría en esa renovación, Participación Ciudadana, el tema de los intercambios de disparos, de las muertes de civiles en manos de policías? ¿Tocaría esa parte hablando de derechos ciudadanos? Pues claro que sí. Todo lo que afecta al ser humano, nosotros lo tenemos que tocar. El intercambio de disparos, y sobre todo en la relatoría de derechos humanos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene un gran protagonismo. Y es un llamado de atención, este intercambio de disparos, sobre todo que afecta a personas inocentes. Eso es muy penoso. Hay un tema interesante, tiene que ver con que Participación Ciudadana, sus fondos vienen parcialmente de organismos internacionales o organismos de cooperación de embajadas extranjeras. Entonces, la medida en que eso ocurre así, ¿hasta qué punto indirectamente los organismos de cooperación de esas embajadas terminan imponiendo los temas que trabaja Participación Ciudadana? Me explico. En los años 90, a la Embajada Norteamericana le interesaba muy mucho, muy mucho, salir del doctor Balaguer y que mejorara la claridad, la transparencia en los procesos electorales. Y ahí viene toda la ayuda económica del USAID, vía USAID, hubo una señora, Tinnerman, Elena, Brinerman, que era terrible, que hablaba como si fuera de Villajuana, de ministra de alguna cosa, o líder del PRD, una cosa del caray, o del PLD en oposición. Entonces, de repente, vimos en esa época donde Participación Ciudadana se distingue y hace un gran trabajo, pero fue con un tema que pone USAID y dice, mira, quiero trabajar el tema de observación electoral. Aquí hay unos fondos. Entonces, Participación Ciudadana concursa, en algunos casos, y gana y hace el proyecto. Ahora, de repente, en el país se ha avanzado un poco en el fraude vulgar, y aquí lo que más hay es uso de recursos del Estado y una serie de cosas. El narcotráfico, pero ya el fraude de la operación Palito y esa cosa vulgar se ha superado. Ya la Embajada, si ustedes buscan, no hay fondos internacionales, tantos fondos internacionales para observación electoral. Entonces, ahora, a las embajadas les interesa mucho la transparencia. Entonces, ¿en qué medida, a partir de esa lógica, Participación Ciudadana, en la medida que no tiene fondos en sí, trabaja un poco al ritmo de la agenda que embajadas extranjeras, a través de su agencia, imponen? Por ejemplo, a los norteamericanos o a los europeos les interesa ahora la transparencia, porque consideran que para la democracia dominicana es fundamental la transparencia, la seguridad jurídica para sus empresas. ¿Esa lógica es válida? Participación Ciudadana identifica las líneas de trabajo de la cooperación internacional. Y de acuerdo a esas líneas de trabajo y a nuestra línea de trabajo, nosotros proponemos propuestas. Y, claro está, concursamos con otras ONG. Esas propuestas son aprobadas, ¿verdad? y ellos también tienen su línea de trabajo. Es como un ajuste, pero no se nos impone. No, no, no. Yo prefiero a los chelitos. O sea, por ejemplo, los chelitos de la embajada americana ahora no están en observación electoral, ellos no están en eso. USAID está en transparencia y seguridad jurídica. Por ejemplo, dice, bueno, vengan sociedad civil, que aquí hay 5 millones de dólares para hacer un gran trabajo por la transparencia. Entonces, va a participar Ciudadana, gana y hace el trabajo. Entonces, eso que está bien, porque luchar por la transparencia, quien puede criticarlo, por favor. Ahora, la lectura que yo le doy es, ¿hasta qué punto entonces termina Participación Ciudadana siendo un brazo operativo nacional de embajadas según el interés, ya no nacional, sino el interés de las embajadas? No, son intereses que se combinan, porque nosotros también tenemos un interés. Por ejemplo, ahora la línea de trabajo de USAID es seguridad ciudadana. Nosotros de Participación Ciudadana que no ha trabajado ese tema y que necesita implementar proyectos, va a incursionar en esa área. Entonces, en definitiva, como la embajada quería, USAID quiere que se trabaje seguridad ciudadana. Aparecen los chelitos. Entonces, Participación Ciudadana tiene que buscar los chelitos para existir. Claro que tenemos. Entonces, va y busca los chelitos en el tema seguridad ciudadana. Dentro de dos años la USAID cambia. Dice, no, 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 a mí, como Estados Unidos, me interesa que en República Dominicana se trabaje en defensa de la infancia. Entonces, aquí están los chelitos para defensa de la infancia. Entonces, no termina como brazo operativo de las embajadas. El asunto es si Participación tiene sus propios proyectos y a partir de sus proyectos, entonces, agencias, recursos externos para poder desarrollarlos. Esa es un tanto la... No somos el brazo operativo, pero sí nos combinamos nuestros intereses porque ellos tienen su línea de trabajo y nosotros, acorde a la realidad nuestra, nosotros presentamos propuestas. La cooperación internacional con nosotros es muy respetuosa con nuestras líneas de trabajo y la implementación. Nosotros no solamente trabajamos con USAID, nosotros trabajamos con la Unión Europea, con la cooperación canadiense, con la cooperación alemana, con la cooperación española, nosotros trabajamos con todas las organizaciones... No, pero a eso me refiero, en el sentido que no se ve, como dice Leonora, por ejemplo, Participación Ciudadana quiere trabajar el tema de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Debemos de trabajar. Entonces, Participación Ciudadana tiene un proyecto y sale de embajada a embajada de organismo internacional a organismo internacional. Mira, yo soy Participación Ciudadana y tengo este tema, este es mi tema. Tú tienes unos chalitos por ahí, pues voy a la ONU, voy a donde los canadienses, voy a los USAID, voy a donde los alemanes, cero mata cero. Yo tengo mi proyecto de violencia contra la mujer. Participación Ciudadana no nos hace así, sino al contrario. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Cuál es la agenda internacional? Ahora, ¿qué está de moda? Ya no está de moda la observación electoral, no hay chalito para eso. Entonces, el dinero que tiene la USAID, por ejemplo, o los alemanes, o los canadienses, es para transparencia. Entonces, como el dinero es para transparencia, Participación Ciudadana dice, bueno, la agenda lo que hay es transparencia, vamos a trabajar transparencia. A eso es que yo me refiero. Nosotros tenemos nuestra carpeta de proyectos. Nosotros estamos ahora trabajando en las líneas de trabajo, de nuestra, ¿no? Y vamos a tocar la cooperación internacional. Esto es lo que nosotros queremos trabajar. Si nosotros y ellos, ¿verdad?, coincidimos con esa línea de trabajo, ellos presentamos la propuesta. Nosotros tenemos un gran proyecto que es Casa Comunitaria de Justicia, por ejemplo. Tenemos ese... Casa Comunitaria de Justicia. ¿De qué se trata? Se trata de una, vamos a decir, una casa multipuertas que da servicios comunitarios de orientación legal, por ejemplo, de mediación, que es muy importante. Lo tenemos, por ejemplo, en Cienfuegos, Santiago, que es nuestra, vamos a decir, ahí iniciamos, en La Joya, en Santiago. Tenemos también aquí en Herrera, tenemos otra Casa Comunitaria. Por ejemplo, violencia doméstica. Nosotros tenemos... ¿Ese proyecto quién lo financia? ¿Lo chelito para ese proyecto porque está bonito? No, está precioso. Socialmente... La USAID. La USAID. La USAID. Ok. Eso se llama, una línea de trabajo que se llama acceso a justicia. ¿Verdad? Que no es necesario ir al sector formal de la justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, sino que ahí los conflictos menores las personas los resuelven. Aprenden a resolver sus propios problemas. Es lo que las fiscalías se organizan y funcionan bien. Y funcionan, ciertamente. Por ejemplo, ese tema de la violencia doméstica, nosotros damos capacitación a través de la Casa Comunitaria de Justicia para que la gente sepa, ¿verdad? lo que es la violencia intrafamiliar y cómo afecta a los ciudadanos, ¿verdad? A las familias, sobre todo. Y hay algo muy importante. Nosotros tenemos una línea de trabajo, es cómo afecta la corrupción a los derechos humanos. O sea, el ciudadano tiene que saber, es una línea de trabajo y vamos a tocar puertas para buscar el apoyo. ¿Cómo me afecta a mí el uso inadecuado de los recursos en mis derechos fundamentales, en mis derechos civiles, en mis derechos sociales, ¿verdad? El tema del agua, el tema de la electricidad. O sea... No siga, no siga, deténgase ahí, deténgase ahí, porque a mí me parece, ese tema me parece fundamental. Pero aquí la corrupción, mi querida doctora, es una fiesta cuyo defecto es que no me inviten a ella. Aquí usted menciona un gran corrupto, X, de cualquier partido o gobierno y gran parte de la población dice, caramba, qué pena que yo no fui en llave de ese tigre para que me aboronea. Carlos Batista Mato tiene un personaje que él hace en su programa que llora ante la presencia de Dios. La gente se incomoda con Carlos, pero Carlos es un personaje que él hace en el sentido de cómo la gente ve el tema de la corrupción no con los ojos que debería verlo, sino como, caramba, qué pena que yo no estudié en la misma promoción de ese tipo que se ha hecho tan multimillonario para que me aboronea algo. Por consiguiente, esa parte es fundamental que el dominicano entienda que cuando lleva un hijo al Robert Rie y no hay medicina o el caso que yo puse el otro día de un carajito que había que hacerle un estudio, pero en el Robert Rie no había, solamente había en un hospital semi-privado y costaba ocho mil pesos. Entonces el dominicano no se ha concientizado de eso de, pero aquí no hay, en el Robert Rie no está el aparato ese que está en ese hospital semi-público por los ladros los que se roban el gobierno. Sino que hay una lógica de que, bueno, yo lo que quiero es también ser corrupto. Es como el asunto del carro. Lo importante no es vivir en un país donde todos tengamos un carro, sino vivir en un país donde no sea necesario tener un carro por el buen servicio público del transporte. Entonces, hablemos un poco de esa concienciación como se dice ahora, decíamos antes concientización de la gente en la relación corrupción y calidad de vida. Hábleme de ese proyecto. ¿Qué está haciendo Participación Ciudadana? Nosotros estamos redactando esa propuesta porque nuestro, vamos, uno de los componentes es el transparencia en el sector público. Entonces hemos identificado que necesitamos ciudadanos conscientes de verdad de un gobierno transparente y en ese sentido que exija eso, pero también que entienda que el uso inadecuado de los recursos afecta mis derechos, mis derechos inherentes y que el Estado está en la obligación de proveérmelos. Educación, por ejemplo, una educación, no simplemente educación per se, educación de calidad. Servicio, por ejemplo, electricidad, para nadie es un secreto que tenemos luz y pagamos luz, pero también tenemos o una planta o un inversor o una, vamos a decir, una lamparita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nuestros servicios son tan costosos? Porque hay duplicidad de servicios. El agua, ¿verdad? Pagamos agua, pero tenemos desde una barrica, un tinaco, hasta una cisterna. Entonces, los servicios de la República Dominicana son muy costosos. Entonces, tenemos que trabajar con los ciudadanos para exigir, ¿verdad? Servicios de calidad. Que se paguen los servicios, pero que nos retornen esos servicios y eso afecta mi calidad de vida y eso afecta mis derechos fundamentales. ¿Y ese estudio cuándo arranca? ¿Cuándo tienen previsto? Nosotros estamos desarrollando la propuesta y como dijo Pablo, vamos a tocar las puertas de la cooperación internacional para que nos apoyen en eso. ¿Cómo afecta al ciudadano la corrupción? Pero ya hay una hipótesis de que sí afecta. Claro que sí, que afecta. Evidentemente. Claro que sí. Lo que no hay es, el problema está en la no conciencia del ciudadano de por qué cuando él va a un hospital no le dan el servicio que tienen que darle. ¿Por qué mi hijo tiene que estar en un sistema público que lo recibe a los seis años y los hijos de la clase media desde que nacen? La niña chiquita niña. A los seis meses estaba en una vaina que se yo, qué temprana, oyendo a Mozart. Ajá. Estimulación temprana. La madre que vive cosas buscando vainas. Y tú dices que bueno. Sí, pero eso es primero la mamá que se mete a averiguar esas cosas y que tiene el dinero para pagarlo. Entonces, hay dos países. El muchacho, el padre, no entiende que su carajito no le pueden dar ese servicio desde los seis meses. es porque hay muchísimo ladrón metido en el Estado dominicano. O sea, no hay esa conciencia. A mi hijo le dan dos horas y media de clase solamente. ¿Y por qué? O sea, la gente, la gran masa dominicana, no hace esa relación de que a tu hijo solo le dan dos horas y media de clase a tu carajito. ¿Por qué? Porque el dinero para que eso funcione se lo coge alguien. Entonces, esa parte no hay, no se piensa hacer una, qué sé yo, un video, una promoción. ¿Qué ustedes piensan hacer? Pues claro, que en el tema de los talleres hay que hacer una simulación de un funcionario que no cumple o que sustrae fondos o que declina fondos para su familia o que utilice el nepotismo. Hay que hacer una simulación para que la persona que recibe esa sensibilización entienda cómo es la corrupción. Porque hay mucha gente que una secretaria llega y te atiende bien y se siente agradecido porque lo atendió bien, pero caramba, esa es su función para eso que usted está. O cuando uno va o toca la puerta de un funcionario y no te recibe y ¿por qué no está? ¿Por qué no me recibe? ¿Por qué no me da el servicio? Entonces, hay que hacer una sensibilización con el ciudadano para que entienda qué es corrupción, qué es uso inadecuado de recursos, qué es transfugismo, qué es nepotismo. Los derechos del ciudadano. Y claro, combinado con las exigencias de esos derechos porque hay que pagar los impuestos, pero tenemos que recibir ese retorno para en servicios. Finalmente, no podemos terminar esto sin hablar de ese protocolo, de los puntos, yo sé que son muchos, pero vamos a destacar los puntos fundamentales de ese protocolo firmado por el hoy presidente cuando era candidato con la firma. ¿Qué tengo de la firma del presidente? Aquí, del presidente Danilo Medina actual y de Margarita Cedeño. Está bonita, está bonita la firma. Está bien. Sí, sí. ¿Se firma bien? Aquí, sí. Aquí está. Vamos a destacar, por favor, los puntos a destacar de ese protocolo. Bueno. Desde su óptica, por supuesto. No, desde la óptica de participación ciudadana. No, no, para no mencionarlos todos porque no tenemos tiempo, sino que me elija los dos o tres puntos de ese protocolo que usted considera fundamentales que no se puede quedar. El primer punto, ¿verdad? Que es en el plazo de 30 días el cumplimiento del depósito de la declaración jurada. Ya se quemó en eso, siga. Ya me quemé. Ya me quemé. El gobierno se quemó. El gobierno se quemó. No, no, no se va a quemar. Vamos a tener fe de que se va a cumplir. Hoy va a haber una... Todo el mundo va a depósito. Porque participación ciudadana la monitorea a partir de mañana, ¿verdad? Ok. El segundo. Segundo punto. Seguayó en el primero. Segundo punto. El uso adecuado de los recursos y en este sentido, pues, acabar con la duplicidad de oficinas. ¿Verdad? Ya hay un primer paso. Ya hay un primer paso. Ahí sí. Sí, pero muy tímido, ¿ah? Pero, espérate. Muy tímido. Llévenme al paso al sureño, llévenme al paso, ya dio un paso de avance. Ok. El cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, ¿verdad? La cuenta única. Que falta un... Está en un cincuenta y tanto por ciento de las instituciones, ¿no? Falta un cuarenta y tanto por ciento de las instituciones de tener una oficina de libre acceso. Y en algunas donde hay no funciona bien. No funciona bien porque el responsable, ¿verdad? El OAI es... O el consultor jurídico. Lo que exige la ley es que sea una persona que esté atenta. Por eso muchísimas instituciones van a la acción de amparo porque no hay un proceso expedito. Ok. Otro tema es la cuenta única. La cuenta única de ingresos y de gastos del Estado Dominicano. Eso significa... Hay más de dos mil cuentas por ahí de ingresos que no... ¿Y qué le dijo el presidente Medina cuando ustedes le plantearon eso? Cuando era candidato. No, él lo leyó. Él sabrá. Él nos pidió a nosotros... No, yo digo... Si hubo intercambio... Nosotros teníamos plazo de cien días. Ellos nos pidieron un plazo de ciento treinta días para implementar la creación de la cuenta única del Tesoro. O sea, que hay un compromiso de que en ciento treinta días ya van treinta. Eso se va a hacer así. Por favor, por ahí. Que eso sería una gran cosa. Y ciento cincuenta días es estandarizar toda la información en los portales de transparencia. Toda la información significa la nómina, las compras y toda esa información. Que hay algunas instituciones que no han logrado. O sea, yo sé de las instituciones que están no solamente quién ganó la licitación, sino quién la perdió y qué propuso. Hay algunos portales excepcionales, lamentablemente. El cumplimiento de la ley de administración pública en el tema de los viceministros. Y nosotros llamamos la atención también el tema de los asesores. Que el presidente Medina enumere, pase, vamos a ser lista, de cuántos asesores es que realmente está designando. Porque no queremos... La ley no tiene límites en los ministerios. Yo sé que tiene límites de seis viceministros, pero en asesores no habla... La ley no habla de asesores. Pero debe haber racionalidad. Si no, pedir cierta racionalidad. Porque si ponemos asesores... Es un truqueo, pues un truqueo, entonces. Es un truqueo. No te pongo de viceministro, te pongo asesorio, un chelito y... No, y que los exministros me lo están poniendo de asesores. Entonces, ojo con eso, presidente Medina. Y además, para que yo tengo los ministros, porque los ministros son los especialistas de los temas. ¿Sí o no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No, y tiene un departamento técnico. Cada ministro tiene un departamento técnico. Exacto, y son los especialistas en el tema. Porque el ministro puede ser un político. Lo importante es que tenga un buen equipo técnico y lo tiene. El tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Bueno, ahí se guayó al presidente porque no se ha tocado el cuerpo consular. Ellos quizás están haciendo un estudio para hacer un diagnóstico. Suponemos que sí. Porque ahí sí hay que racionalizar el gasto y el nivel técnico de nuestra representación a nivel internacional tiene que ser mejorada. La República Dominicana ya tiene dos sentencias que se ha declarado la responsabilidad por la evaluación de los derechos fundamentales de sus nacionales. Ojo con eso, el ministerio, porque viene por ahí otro caso y después nos dicen que ataca la soberanía y es que el Estado no cumple con los derechos fundamentales de las personas que viven en su territorio. Entonces, ese es otro pedimento y compromiso del presidente. Es un tema delicado. Porque aquí hay más embajadores adscritos a Cancillería que licenciados en Derecho, que es mucho decir. Pero que no... Es mucho decir eso. Hay más vicecónsules que licenciados en Derecho. Hay 40 mil abogados, ¿verdad? Entonces hay más vicecónsules. No, digo yo, entre vicecónsules y embajadores adscritos aquí, hubo un relajo con eso. Bueno, el PLD en la oposición criticó al PRD porque tenía 25 y terminó en 42. Bueno, otro tema es... No, eso lo digo yo. Eso no fue la doctora Sosa, eso fui yo que lo dije. Otro tema es el radicar el clientelismo, ¿verdad? Y sobre todo en el tema del gabinete social. ¿Hay clientelismo en el gabinete social? No, eso se comprometió Danilo Medina a cumplir. Afinarlo cada vez. Afinarlo mejor. Y el enriquecimiento ilícito, la tipificación y el sistema de consecuencias que nosotros tanto reclamamos. Tan fácil que es porque esto es sencillamente un antes y un después porque en la corrupción aquí es fácil ubicarla por los comparones que son los dominicanos. O sea, tú te robas unos yelitos pero tú no dices, espérate, te robas mi yelito y escondes los países. No, no. Se roba los yelitos y va al barrio donde los tigres eran amigos de él donde él vivía hace 18 meses a contarle su riqueza. Ven acá, pero tú sacaste la lotería. Entonces, por eso aquí es tan fácil. Pablo, dos más dos en la República Dominicana son diez. Exactamente. Doctora, volveremos a encontrarnos. Claro que sí. La señora directora ejecutiva, doctora Rosalía Sosan Pérez nos ha acompañado. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, analicemos. No la política municipal, porque él no maneja esos temas. Ahora, de deportes, él sí sabe. Se llama Jansen Pujols. Fue importado desde Nizao, San José de Ocoa para trabajar aquí en el boulevard y miren lo bien que le ha ido. Hemos creado un monstruo deportivo. Es que no hay un autario, no hay un autario. No hay un autario. No hay un autario. Gracias.